Bueno, aquí tenemos otro bonito problema. Tenemos aquí una masa, un bloque, y nos dicen que está unida mediante un muelle. Es importante decir que el muelle tiene longitud natural despreciable. Recuerda que la longitud natural era lo que nos permitía relacionar elongaciones en un cierto instante con la elongación inicial. Normalmente decimos que la fuerza es menos K por lo que mide el muelle en un momento menos L0. Pero el que esto sea 0, o que sea despreciable, significa que realmente lo que ponga el dibujo, o sea, esta distancia en el dibujo, ya es realmente la elongación total. O sea, ya es lo que está estirado el muelle. Bueno, un pequeño comentario que es recién importante. Bien, nos dicen que tenemos este bloque conectado a ese muelle, y que el muelle, por cosas de la vida, ¿vale? Lo que se llama agentes externos al problema, se mueve con una velocidad que depende de X, que es esta coordenada, pero no sabemos por qué es así. Simplemente nos dan ese movimiento. Inicialmente, este pasador está encima del bloque, ¿vale? Y en un cierto instante, pues estará a la derecha, porque fijaos que la velocidad es positiva, aunque va decayendo con la distancia, pero siempre es positiva, ¿vale? Y nos piden el tiempo en el que el bloque comienza a deslizar sobre el suelo. Para mí esto de comienza a deslizar me suena a rozamiento estático crítico. Así que esto es un problema, en principio, de dinámica. Pero, por otro lado, como me están dando una velocidad que depende de la posición, pues esto me suena a un problema de cinemática, ¿vale? En realidad no hay que saber de qué tipo es, ¿vale? Pero simplemente empezar a pensar en este tipo de cosas. Bien, pues vamos allá. Hacemos un plan, que es... Primero intentamos ver cuándo se cumple esta condición de deslizamiento, y luego lo relacionamos con la posición, y la posición con el tiempo, que es lo que nos piden. Bien, para ello, pues vamos a hacer nuestro clásico esquema. Empezaremos por el DCL, luego Newton, que va a ser importante, porque parece que entra el rozamiento. El rozamiento ya sabemos de qué tipo va a ser. Luego, si hiciera falta el trabajo y la energía o la conservación de cantidad de aumento, lo veremos. Y por último, las ligaduras más la cinemática. Bien, vamos a pintar el DCL en un punto suficientemente representativo. Aquí lo que tenemos es la fuerza del muelle apuntando hacia allá, el peso del bloque hacia abajo, y la normal con el suelo hacia arriba. Bien, vamos a llamar a este ángulo θ, que es este mismo de aquí, y escribimos en este segundo paso la ley de Newton en las dos direcciones. Entonces, en el eje X tendremos... Ah, perdón, me falta el rozamiento, claro. Que se opone al deslizamiento. Si no hubiese el rozamiento, pues este se iría para allá enseguida, ¿vale? Por culpa de esta fuerza. Entonces, en el eje X tendremos FM seno de θ menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración en el eje X. Como todavía no ha deslizado, pues tiene aceleración cero. En el eje Y, pues más fácil, tendremos FM coseno de θ más la normal con el suelo menos el peso igual a cero. Bien, aquí tenemos un montón de incógnitas, ¿vale? Tenemos la fuerza del muelle, ¿vale? Que va a ir cambiando. El ángulo... Como decía, quito esas notificaciones. El ángulo, que va a depender de la posición, ¿vale? Cuando X vaya aumentando, pues el ángulo va cambiando. El rozamiento, que en principio es una incógnita, la normal con el suelo. O sea, que veis que tenemos un montón de incógnitas. Vale, vamos a seguir un poquito más. Vamos a escribir el rozamiento, que ya hemos dicho que, como me están viendo, el instante justo antes de deslizar, esto será muy estático por la normal, que normal, pues la normal con el suelo, que es la única que hay, ¿vale? Así que ya tenemos, en principio, una relación entre estas dos incógnitas. Pero, como digo, tenemos un montón de incógnitas más. Vamos a empezar por la fuerza del muelle. Fijaos que la fuerza del muelle, como he dicho, es tal como lo vea yo en el dibujo. Entonces, vamos a hacer aquí un dibujito. Esto es D, esto es X en un cierto instante, y esto es θ. Y esto es la elongación del muelle. Por tanto, la fuerza del muelle es K por la elongación. No le pongo el menos K, este de la ley de Hooke, porque es muy peligroso. Cuando uno dibuja vectores, ya está diciendo cuál es la fuerza. Si ahora le pongo el menos K, pues me la he liado, porque lo que estoy diciendo es que el muelle va en sentido contrario. Así que esto será K por la elongación, que es la hipotenusa. Por tanto, K por D cuadrado más X cuadrado. Vale. Vamos con el seno. El seno es esta distancia de aquí, partido por la hipotenusa. Así que esto será X partido por L, que es de nuevo D cuadrado más X cuadrado. Y el coseno, pues es cateto contiguo, partido por hipotenusa, D cuadrado más X cuadrado. Así que si juntamos las piezas, tendremos de esta ecuación, incorporamos el rozamiento. Fuerza del muelle, que es K por raíz de D cuadrado más X cuadrado, por el seno de teta, que es esta expresión. Y ahora, pues si alguno estaba asustándose con las raíces, pues se nos cancelan maravillosamente. Igual a fuerza de rozamiento, que es muy estático, por la normal con el suelo. Y de esta segunda ecuación, tendremos la normal con el suelo, es el peso menos la fuerza del muelle, D cuadrado más X cuadrado, por el coseno de teta, que es, según esta expresión, D partido por raíz cuadrada de X cuadrado más D cuadrado. Y de nuevo, maravillosamente, se nos cancela. Colocamos, nos quedan dos expresiones, dos ecuaciones muy sencillitas. La primera es, K por X igual a mu estático por la normal con el suelo, y la segunda, la normal con el suelo, es igual al peso menos K por D. Bien, ¿cuáles son nuestras incógnitas aquí? Bueno, pues la normal con el suelo y la X, que no sabemos cuánto vale. Tampoco nos importa, pero en principio, ya podríamos relacionar las dos. Lo más fácil es coger esta ecuación y sustituir arriba, ¿vale? Pero de momento sigo con las ecuaciones. Bien, no me piden en qué distancia desliza, sino en qué instante desliza, ¿vale? Eso, fijaos que el trabajo y la energía no me va a decir nada aquí, ¿vale? Porque hay un agente externo que está haciendo trabajo, por tanto, no sé cuánto vale ese trabajo. No se conserva la cantidad de aumento, porque de nuevo, hay un agente externo que está haciendo una fuerza para mover este pasador con esa velocidad. Así que lo que me queda es la cinemática. Así que vamos a analizar el pasador. Entonces, para el pasador, tendremos la siguiente ecuación. Masa, perdón, derivada de la velocidad del pasador con respecto al tiempo, igual a su aceleración. ¿Vale? Nosotros no conocemos aceleración, ¿vale? Tampoco nos importa. Y por tanto, cogemos la otra expresión que nos interesa, y es la posición del pasador con respecto al tiempo es su velocidad. En este caso, una velocidad que depende de x. Así que aquí ya puedo separar variables. Puedo coger todo lo que dependa de x en un eje, en un término, en un lado de la ecuación, y todo lo que dependa del tiempo en el otro. Así que despejando, tendremos diferencial de x partido por vx, igual a diferencial de t. Todas las integrales en física son definidas, así que el problema empieza en x0, que corresponde a tiempo 0. Esto acabará en un cierto tiempo t, que de hecho es el que me preocupa, y en una cierta posición x. Así que ya tenemos el problema planteado. De esta ecuación vamos a relacionar tiempo con espacio. De esta ecuación vamos a resolver el espacio, así que ya tenemos nuestro sistema resuelto. Vamos a continuar por aquí. Si recordáis, la velocidad es una exponencial. Así que aquí lo que tengo es diferencial de x partido por elevado a menos x, entre 0 y x, pero más fácil poner la exponencial arriba, para integrar. Y la integral de esto es simplemente elevado a x, entre 0 y x, que es elevado a x menos 1. Y este lado de la integral simplemente es t. Por tanto, juntando las piezas, lo que tenemos es una ecuación es t igual a elevado a x menos 1, y estas dos ecuaciones las voy a juntar en una, quitando la normal con el suelo, tenemos kx igual a mu estático por mg menos k por d. Y aquí despejamos la x, nos queda mu estático partido por k, mg menos k por d, y sustituyendo aquí dentro sacamos el tiempo. Y con esto terminaríamos la primera parte, que como digo, vamos a suponer que ya es conocida. O sea que resolvemos y nos sale con esos valores lo que nos dé. Vamos con la segunda parte, vamos a limpiar un poco. Bien, para este segundo apartado lo que nos están pidiendo es qué pasa justo después del deslizamiento. Lo que pasa entonces es que la fuerza de rozamiento pasa de ser estática a ser cinética, y entonces como el coeficiente estático siempre suele ser mayor que el coeficiente cinético, hay una diferencia de fuerzas y eso se invierte en una aceleración. Entonces si volvemos a nuestro DCL, que era muy sencillito, tenemos el muelle, el rozamiento, el peso y la normal con el suelo, bueno, pues ahora en la dirección del eje x tendremos fuerza del muelle por seno de teta menos fuerza de rozamiento, que es un poquito más pequeña, igual a ese exceso o a esa diferencia, digamos, entre esta y la estática, que nos dará una cierta aceleración. Esta, como es cinético, es muy cinético por la normal con el suelo. La normal con el suelo sigue teniendo la misma expresión porque el problema, digamos, no ha cambiado. Simplemente en un instante ha cambiado la fuerza de rozamiento. Así que esto era mg menos fuerza del muelle, coseno de teta. Esto ya sabemos que es k por x de antes. Esto sabemos que es k por d. Por tanto, de aquí ya podríamos calcular la aceleración del bloque. ¿Y qué pasa con el pasador? Bueno, pues del pasador fijaos que solo tenemos la velocidad con respecto a x. La aceleración es la derivada de v con respecto al tiempo. Así que vamos a hacer la regla de la cadena. Si yo multiplico y divido por diferencial de x, por un lado esto es v de x, ¿de acuerdo? Y por otro lado esto es algo que podemos calcular a partir de nuestro enunciado. Así que esto será v de x por la derivada de v de x con respecto a x, que es simplemente menos e elevado a menos x. Por tanto nos queda menos e elevado a menos 2x. ¿Vale? Donde esta x es la que hemos calculado en el primer apartado y que de nuevo es la que sustituiríamos aquí para calcular esta aceleración. ¿Vale? De nuevo no la hago para que el problema no se haga muy largo, pero veis que lo tenéis todo sobre la mesa. Bueno, os dejo aquí pegada la solución para que podáis comprobarla. Como os decía, una parte importante es que esa aceleración aparece por ese exceso que hay o ese defecto que hay del rozamiento. Cuando el rozamiento pasa de estático a cinético veis que se produce un salto. Y eso es la aceleración. Si fuese el mismo valor pues no habría cambios en la aceleración. Así que esta fórmula es bastante bonita de interpretar. Gracias. 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 Gracias.